Se acerca la Semana Santa, esa época calurosa del año que para muchos es de reflexión y acercamiento a Dios, para otros de distracción y recreación. Sin embargo, no se puede negar que es la temporada en que se producen más incidentes que en su mayor número son lamentables. Por esta razón, el Hospital Roosevelt y la Cruz Roja Guatemala iniciarán este miércoles una campaña de donación voluntaria de sangre, pues un gran número de personas se pueden salvar por el buen corazón de otros que regalan vida. Pues esto es una gran necesidad que tiene el hospital, el hacer un donativo de sangre nos va a ayudar a mantener a otros pacientes vivos que realmente la necesitan. Una persona puede donar los hombres cuatro veces al año, las mujeres tres veces al año y con una donación podemos salvar a más de cuatro personas. En esta actividad se espera obtener al menos 200 unidades de sangre. Si usted desea ser un donador, los requisitos que debe cumplir son mínimos. Para que las personas puedan donar hay requisitos mínimos que deben de cumplir, entre ellos debe ser la mayoría de edad. Se va a estar atendiendo a personas que sean mayores de 18 años, que tengan un peso mínimo de 110 libras y que no tengan ninguna perforación corporal o un tatuaje realizado en un lapso menor a un año. Seamos héroes y salvemos vidas. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual. ¡Suscríbete al canal!